¿Qué es la relación privilegiada con América Latina y el Caribe? La posición de cabecera como interlocutores entre la Legión y nuestros socios europeos. De ahí el papel fundamental de España, que por su vocación atlántica y por indudables lazos históricos y culturales, está abandonando ciertos complejos y en el marco de una relación privilegiada, quiere situarse en la cabecera, desarrollando un papel esencial en la activación de la agenda biregional. Señorías, la consolidación de estas cumbres nos convierte en el interlocutor regional de referencia para la Unión Europea.